El Simulacro Nacional de Respuestas a Emergencias es un ejercicio anual que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres en Colombia. A través de este simulacro se busca poner a prueba y fortalecer los mecanismos de coordinación frente a diversas amenazas que pueden afectar nuestro territorio. El municipio de Urrao participa del Simulacro Nacional de Gestión del Riesgo, donde se simula una emergencia por inundación en la carrera 33 y conexo a eso hubo un incendio estructural en la Escuela Normal Superior Sagrada Familia, donde se puso a prueba la respuesta tanto de la institución educativa como también la respuesta de los grupos de atención del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en la atención de las emergencias que se puedan presentar en el municipio de Urrao. ¿Qué se evalúa en estos simulacros? Se evalúa la atención, la respuesta, las capacidades, el tema de cómo están preparados los grupos de socorro y cómo se vinculan las comunidades, porque recuerde que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las entidades y todos los habitantes del territorio. En el desarrollo de las actividades previstas para cumplir con esta importante jornada, se presentaron algunas contingencias reales, con algunas afectaciones a la salud de los participantes, como ocurrió en la Normal Sagrada Familia. Finalmente la situación se logró superar con una acción rápida y oportuna. También es de aclararle a la comunidad que durante el desarrollo del simulacro en la Escuela Normal Superior Sagrada Familia, se presentaron unas intoxicaciones por inhalación de humo de algunos estudiantes, de inmediato se dio la atención oportuna, se trasladaron al servicio de urgencias de la S-Hospital y luego de posteriormente una evaluación fueron dados de alta sin ninguna complejidad". Se estima que en Colombia se evacuaron unas 5 millones de personas durante el ejercicio, que simulaba escenarios de emergencia bajo circunstancias controladas, las cuales tienen fines de aprendizaje, con medidas de prevención, protección y mitigación en caso tal de presentarse un desastre natural o afectaciones motivadas por conflictos. Es importante entender que en nuestro hábito de vida siempre van a haber riesgos que pongan, digamos, en peligro la integridad y la vida de nosotros como ciudadanos. Lo importante es conocerlo, prepararnos y cuando se presente este tipo de emergencias saber cómo actuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!